Me pasó que resulta que me robaron una moto, me robaron una moto, resulta que me pusieron una pistola en la cabeza, me quitaron la moto, yo llamé a las autoridades, las autoridades se hicieron presentes, yo les puse el caso, se fueron a seguirlo, la moto la dejaron botada, pero ninguno se dio cuenta donde la dejaron, después de ese otro día, llamaron a las autoridades, entregaron la moto desde una casa de familia, llamaron y entregaron la moto, la moto la recuperaron. Pero hasta la presente no han podido entregarme, los alumnos voy de una parte y me dicen que no, que vayan del patrullero, el patrullero me manda a la fiscalía, la fiscalía me manda a traer en el patrullero y ahora sí me tienen vacilando y ni el uno ni el otro, ninguno me quiera entregar la moto. Una Boxer 100, placa IBK23E, está detenida allá abajo en la permanencia de policía, abajo del muelle y hasta la presente no me la han querido entregar y ya está entre el 14, está esa moto allá. A sol, agua y sereno yo necesito recuperar mi moto porque esa moto se daña allá, a sol, agua y sereno y ese es el medio de yo rebuscarme la comida, la vida, porque no tengo más medio, porque ya la edad que yo tengo no me han trabajado, no me han empleado en ninguna parte y entonces me toca rebuscarme la vida con la moto.